Para quien no me conoce, mi nombre es Jorge Vázquez Valencia, soy originario de Aguililla, Michoacán y uno de los miembros fundadores del grupo de TU Defensa en la misma cabecera municipal. Compartí un estado hace un momento donde presenté una denuncia de tipo penal por robo en contra del comisionado Castillo y sus secuaces. El día 29 de julio de este año, la profepa fue a Aguililla e hicieron un operativo en las minas de fierro de la población para ver si estaban regulares o irregulares. Pues claro que estaban irregulares, ¿no? Entonces, hizo un acta de aseguramiento, se llama la profepa, el cual llegó a mis manos. Me extrañó en principio porque habla de que se aseguraron como 15 máquinas, camionetas, equipo, 15 elementos en ese sentido y 429 toneladas de fierro. Aproximadamente el 4 o el 5 de septiembre llegan una cantidad que después supimos que eran 70 góndolas a llevarse el fierro con un oficio de profepa donde autoriza a una empresa que se llama New World Mining Corporation que está localizado en Lázaro Cárdenas para que haga el traslado de ese material al puerto. ¿Verdad? Es un material asegurado, no está incautado, no está decomisado, ¿no? Nada más está asegurado ahí. Pero aparte, para llevarse 429 toneladas de fierro, pues se ocupan 9 camiones, no 70. Yo cuando sucede eso, me hago del oficio este de profepa y llamo a profepa para ver si el oficio había salido de ahí porque primero pensé que se lo habían robado. Casi siempre es muy difícil de probar este tipo de cosas, pero en este caso les digo, ahí están, el acta de aseguramiento, está el oficio de profepa, que no tiene autoridad profepa para andar moviendo material asegurado, lo decomisado o incautado, y que la cantidad que dice profepa, pues no tiene nada que ver con la cantidad real. Les digo, además, si este se hubiera hecho correctamente, profepa hubiera traído 9 góndolas, ¿no? Para llevarse 429 toneladas, pero en lugar de eso, pues llegaron con 70 ya de por sí, ¿no? Y contratando a todos los del pueblo. Entonces, hago la denuncia en ese sentido, también contra el comandante de la Policía Federal de Michoacán, contra el Procurador de Justicia del Estado de Michoacán, contra el Secretario de Seguridad Pública, y contra el delegado de profepa, porque el oficio ese de profepa va con copia para todos ellos, y no creo que todos sean unos idiotas que no conozcan la ley, y que no hayan visto que se trataba de algo irregular. Todas estas matanzas, toda esta barbaridad, es un solo problema. Tenemos un gobierno ineficaz, que solo sirve a los intereses económicos. Están despoblando Tamaulipas para poder robarse tranquilamente el gas y el petróleo. ¿Verdad? No, no, no. Nos están acabando como nación, y todavía el que tiene para comer ese día piensa que no pasa nada. Así que yo les pediría ese favor. Cada quien conocemos a alguien, y ese alguien conoce a alguien, que está en las diferentes manifestaciones de protesta, ahora de los universitarios, de Ista Berlesme, están los maestros. ¿Verdad? Hay tanta gente que ha sido perjudicada por este gobierno, pero estamos protestando cada quien por nuestro lado, por nuestra cuenta. ¿Verdad? Bajamos un solo frente, una sola manifestación. Un millón de personas, de los casi 20 que viven entre el Distrito Federal y la zona conurbada, 22 creo que son, con un millón de personas se toma el Congreso, el Senado, Palacio Nacional, la Residencia de Los Pinos, y peinamos la ciudad y corremos a todos los políticos de ahí. Y lo mismo en cada estado, en cada estado con poquito se hace, con 100 personas se corre a un presidente municipal. Bueno, a Memo lo corrieron como con 25 en Tepalcatepec. Memo Valencia es el presidente de Tepalcatepec, para quien no lo sepa, ¿no? ¿Verdad? Pero lo corrieron con 25 personas, ¿verdad? Con razón o sin razón, eso ya son puntos de vista, pero se puede hacer, se puede hacer, ¿no? Entonces yo les pediría encarecidamente que me hicieran ese favor, todos los que hayan llegado hasta el final de este video, o video, este, que corramos la voz. Para el día 5 hay otra vez Paro Nacional y Manifestación. Vamos a sumarnos todos y vamos a, este, a protestar por el gobierno tan podrido y corrupto que tenemos, ¿verdad?